Ensalada de lechuga, mango y aguacate. La combinación perfecta. Empezamos nuestra preparación tomando unas 6 u 8 hojas de lechuga romana. Estas las lavamos con abundante agua y las ponemos en un recipiente. Añadiremos agua hasta curir junto con media taza de vinagre blanco. Dejando reposar durante 10 minutos, de esta manera desinfectaremos. Continuamos ahora con media cebolla de huevo roja. A esta le haremos el corte pluma y reservaremos. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos o aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo. Por favor activa la campanita para que estés al tanto de todas nuestras publicaciones. Continuamos nuestra preparación tomando un tomate. Este lo lavamos muy bien y con sus semillas cortaremos en cubos pequeños. Al igual que la cebolla también reservamos. Seguimos ahora con un mango grande y maduro, al cual le retiraremos la cáscara. Posteriormente cortamos en rodajas y luego en cubos pequeños. Y lo reservamos. Por último, tomaremos un aguacate grande y maduro pero firme. A este le retiramos su semilla y su cáscara. Luego cortamos en cubos pequeños y reservamos. En la descripción de este video te dejaremos la lista de los ingredientes y sus respectivas cantidades. Así podrás tomar nota fácilmente. En otro recipiente haremos el aderezo y para ello agregamos. El jugo de una maracuyá. Una cucharada de vinagre blanco. Una cucharada de miel de abejas. Tres cucharadas de aceite de oliva extra virgen. Y una pizca de sal. Batimos hasta integrar y reservamos. En una ensaladera combinamos todos los ingredientes, por lo tanto agregamos. La lechuga troceada con las manos. El mango. La cebolla. El tomate. El aguacate y el aderezo. Mezclamos todos los ingredientes hasta integrar. Luego refrigeramos, servimos y a disfrutar. Si te ha gustado nuestra preparación por favor ayúdanos a compartir, ya que esta es la manera en la que podemos seguir creciendo. Te agradecemos por el tiempo que te has tomado para ver este video. Somos que rico recetas. Te deseamos muchas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad.